¿Te consideras una persona feliz? Muchas personas podrían decir, no lo soy, pero no me juzgues, porque tú no sabes con lo que me he enfrentado. Tú no conoces lo que ha sido mi vida, mi historia. Cualquiera que haya pasado por lo que yo he pasado, no podría ser feliz. Bueno, no te permitas ser derrotado por tu pasado. Entiende que con Dios, todas las cosas pueden ser nuevas. En otras palabras, Dios puede traer un cambio gozoso a tu vida. Lo primero que necesitas hacer antes de avanzar, bien sea que continúes viendo esto o lo apagues, es preguntarte a ti mismo, ¿quiero yo ser feliz? Quizás me dirás, esa es una pregunta ofensiva. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no es así. Porque tú puedes encontrar verdadero gozo, felicidad duradera, una alegría poderosa y victoriosa en este libro, en una relación personal con el Mesías. Vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14, y empezaremos con el versículo 28. Yeshua hablando dice, Ustedes han oído que les he dicho que me iré, y volveré a ustedes, y eso es lo que Él hará. Él se irá, y luego regresará. Si ustedes me aman, ustedes tendrán gozo. Aquí está la primera lección. El Mesías se va, pero volverá. ¿A qué nos hace referencia eso? Al reino. Porque cuando el Mesías regrese, será para el establecimiento del reino de Dios. Así que antes de avanzar, cuando vemos este pasaje, tenemos que entender que fundamentalmente se trata sobre el reino de Dios. Si tú no crees en el reino de Dios, si no tienes una expectativa fuerte, una expectativa inquebrantable en el regreso del Mesías, entonces no tendrás gozo. Porque el fundamento del gozo es la realidad del reino venidero. Lo que ocurre en este mundo es temporal. Vendrá un tiempo cuando Dios habitará íntimamente y personalmente con Su pueblo. Y eso es lo que el Mesías quiere que tengamos presente, cuando vivimos nuestra vida, tomando las decisiones que debemos tomar, pero que sólo tomaremos apropiadamente si recordamos estas cosas. Si me aman, tendrán gozo, porque he dicho que voy al Padre, y porque mi Padre es mayor que yo. Versículo 30. Ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando ocurra, ustedes crean. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, así como el Padre me ordenó, esto hago. Está hablando sobre gozo. ¿Y cómo hallamos el gozo? Bueno, de la misma forma como lo hizo el Mesías. Es decir, haciendo todo lo que el Padre le ordenó. Y lo que sea que hallemos que la Escritura nos ordena hacer, eso debemos hacer. ¿Y sabes lo que eso produce en nuestra vida? Cuando empezamos a implementar la palabra de Dios, lo que Dios nos ordena hacer en nuestras vidas, eso nos posiciona en un lugar donde el Mesías será manifestado de mayor manera sobre nosotros. Creceremos en nuestro entendimiento de quién Él es, y además comenzaremos a encontrar las enseñanzas del Espíritu Santo, instruyéndonos sobre lo que Dios quiere de nosotros. Ven, la obediencia conduce a la revelación, y la revelación conduce al entendimiento de los propósitos de Dios, sus propósitos y planes específicos para nuestras vidas, para que podamos someternos. Es un proceso, y al someternos a este proceso, como lo dijimos anteriormente, viene la confirmación por medio del gozo. Aún cuando cosas malas pasen, entenderemos que Dios no será derrotado por ellas, que Dios no causó estas cosas malas, pero sí puede utilizarlas para su gloria. Dios puede utilizarlas para sus propósitos. Dios, nunca pienses que la única forma como Dios puede cumplir su voluntad es a través de las cosas malas que pasan. En ningún lugar de la Biblia vemos eso. Dios no es el autor o causante de las cosas malas. Él las permite, y esto no afecta su soberanía de ningún modo. Él las permite porque es un Dios soberano que eligió permitir que se tomen decisiones, y muchas de estas cosas malas vienen por malas decisiones que nosotros tomamos, o malas decisiones que otras personas toman y que nos afectan directamente. Pero aquí está lo hermoso. Cuando caminamos en obediencia, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, estas cosas suceden, pero nosotros vencemos sobre ellas. Y esta victoria produce gozo en nosotros. Nos da una confirmación de la fidelidad de Dios y de su poder. Maduramos y crecemos en estas cosas. Dios está continuamente en un proceso de enseñarnos la verdad con el deseo de instruirnos en verdades nuevas, enseñarnos mayores revelaciones, hacernos madurar y crecer, convirtiéndonos en instrumentos más útiles para Dios. Pero si no nos sometemos a la verdad que nos enseña hoy, no habrá revelación nueva para mañana. Y sin esta revelación, no seremos capaces de posicionarnos donde necesitamos estar, y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, el gozo desaparece. El gozo se va, con el fin de decirnos, de enseñarnos que estamos en el lugar incorrecto, que no estamos donde Dios quiere que estemos. Necesitamos entender que el gozo es un indicador en nuestras vidas. En la voluntad de Dios, habrá gozo. Fuera de la voluntad de Dios, este gozo será removido. Pero ese gozo no está basado en lo que está alrededor de nosotros. Tiene que ver con dónde estamos ubicados. Si estamos ubicados donde Dios quiere que estemos o no. Y la razón por la cual empezó a hablar sobre el Espíritu Santo en este capítulo 14, es que el Espíritu Santo es fundamental. Él es la clave para desarrollar en nosotros la habilidad de caminar con Dios, de escuchar a Dios, de implementar las cosas de Dios en nuestras vidas, para que Dios sea manifestado en nosotros y a través de nosotros, y su gloria sea vista. Es sólo cuando nos comportamos de esa manera que empezaremos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y seremos capaces de tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo es unного